Quisiera aprovechar esta oportunidad para ratificar al colectivo, al asegurado policial, tanto en servicio activo como en servicio pasivo, sobre las acciones que se han tomado y se siguen tomando frente a este problema que está sufriendo el ISPOR. En primer lugar, ya en julio del 2019, con el informe de auditoría presentado por la Superintendencia de Bancos, constituyó una primera alerta y eso generó una serie de acciones contundentes. En primer lugar, se les agradeció, entre comillas, los servicios a los directores de área. A los directores técnicos, directores de riesgos, económico-financiero, prestaciones, en fin. Seguidamente, poniendo en práctica las políticas de información, las políticas de transparencia y también de mejoramiento del recurso técnico humano, se aprobaron nuevas políticas de inversión. Se convirtieron en un nuevo reglamento, en cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Bancos. Es decir, que funcione una comisión de riesgos, que funcione una comisión de inversiones, tal como dicen las normas legales. Y cumpliendo los principios que están establecidos en la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional. Los principios para las inversiones. ¿Cuáles son estos principios? El principio de rentabilidad, el principio de seguridad y el principio de liquidez. Con estos cambios, con gente profesional, con personas con un perfil de experiencia, de capacidad, de ética, se han reestructurado estas áreas técnicas, con analistas de riesgos que no existían, con analistas de liquidez y técnicos en cada una de las áreas. Y esto nos ha sido muy importante. Pero además, esta administración fue la que solicitó personalmente a la señora Superintendencia de Bancos que concurra a Lisboa un equipo para que se practique una auditoría concurrente, la Superintendencia de Bancos. Y específicamente, la Intendencia Nacional de Control de Organismos de Seguridad Social. Y también a la Contraloría General del Estado. Está un equipo de la Contraloría en este momento en Lisboa. Y la auditoría concurrente se cumplió ya hace unos pocos días. Y tenemos un informe. Todas estas acciones están orientadas a poner en orden la caza. Que no vuelva a suceder en el futuro este tipo de anomalías. Era necesario tomar estas medidas. Y en el caso de ese vale, quiero aclarar que la Dirección General realizó los pedidos como ficho, pedidos de información, que fueron negados con evasivas, con negativas. Nunca nos dieron la información precisa generando desconfianza. Y eso hizo que se tomen las medidas que la ley, que la normativa legal nos permite. Eso es lo que a través de ustedes, señoras y señores de la prensa, quisiera que llegue al colectivo policial en servicio activo y pasivo. Estamos haciendo todo lo que la ley nos permite para recuperar el dinero y enderezar los procedimientos tal como lo ha manifestado la señora ministra.